Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso vamos a hacer el preguntas y respuestas número 3 Como algunos sabrán, el preguntas y respuestas 1 lo hice en 2021, el 2 en 2022 Y el 3 en 2023, a lo mejor el 4 también lo hago en 2023 Eso ya no se sabe, ya veré lo que hago en el futuro, bla bla bla, lo que sea Bueno, como he dicho, hoy vamos a estar respondiendo las preguntas que os pedí el otro día en un vídeo privado Que me pusierais Estamos en el medio de Ohio, vamos a beber beber un poco de agua Yeah, because I love them the most The hockey way The fucking juice, because this juice is delicious So we are going to drink right now this motherfucking juice Because people are recommending me a lot of this juice The only juicy thing I want to eat is your pussy Yeah, me too, but today I'm going to drink this juice Oh my god, no, no, Paris Saint-Germain, what the fuck is that shit Get the fucking shit Oh my god, oh my god, let's try to drink this Paris Saint-Germain, fuck shit Delicious man, I love this shit man Hola a todos, me apetece hacer un preguntas y respuestas 3, así que dejadme vuestras preguntas en los comentarios y un poquito más El domingo guardaré todas vuestras respuestas para hacer el vídeo, vale Y nada, tenéis dos días, pregúntamelo que queráis, lo que os dé la gana, que yo pues lo responderé, vale Y ya está Así que nada, pues al momento de estar viendo este vídeo vosotros supongo que ya habéis privatizado el otro Pero bueno, tengo las preguntas, vale, tengo todas las preguntas que me habéis formulado hasta que he privatizado el vídeo, vale No problemo Así que bueno, este vídeo se separará en dos partes, en un mismo vídeo Porque haré unas preguntas hoy O sea, perdón, responderé unas preguntas hoy Y otras mañana ¿Por qué? Pues porque me da pereza y porque me queda poco espacio en el móvil Y tengo que liberar, es que me da un palo tremendo Así que nada, comencemos con la primera pregunta ¿Eres humano o un alien? Hostia, empezamos fuerte, empezamos con una pregunta muy buena Porque la verdad es que yo tampoco estoy decidido Yo creo que soy ahora mismo un... Un... Hyundai C40 O sea, yo hoy me represento como un Hyundai C40 Hay veces que soy un puto tractor Y hay veces que... Que bueno, que soy una AK-47 Otros días soy una... Una impresora Epson Nuevo modelo, ¿sabes? Cosas que pasan ¿Por qué él es tan sexy? A ver, digo ¿Por qué el nombre del Depa GD? A ver, esto creo que lo he dicho varias veces O no me acuerdo Si en directos o en vídeos o lo que sea El nombre del Depa GD Viene de una combinación rara de mi nombre Y mi primer apellido Y la H la puse pues porque me salía de los cojones ¿Vale? Quedaba mejor ¿Sabes? Hay mucha gente que dice Geldepa, Geldepa No, es el Depa El Depa La H es Buda Pero bueno, me da igual si me llamáis Geldepa Que el Depa es lo que os salgo de los cojones ¿Te gusto? Sí ¿Por qué el Depa se llama el Depa Y no se llama PPGD? Hostia Hostia Otra buena pregunta La verdad Yo tampoco Yo tampoco lo había pensado hasta ahora La verdad A ver Tiene una larga explicación ¿Sabes? Mira, de hecho te la voy a contar ahora mismo Y yo creo que es eso Sinceramente, la verdad Vale, aquí vienen varias preguntas Son todas de ByronJose04 Barra Mauro El Láser Barra Jason De Rublo Vale, la primera pregunta que me dices ¿Qué es ese vídeo tuyo que se estuvo viralizando en X Vale Sí Hay dos vídeos que tengo subidas en esa plataforma ¿Vale? Y bueno, uno consigue las 100 visitas por la cara Y el otro pues no me acuerdo Hace tiempo que no entro Pero sí, subí dos vídeos Un nivel normal de GD Y otro con unos artes Bueno, pues un poquito subidos de tono Sinceramente Y la verdad es que No pensaba llegar a 100 visitas En un vídeo en una página de ese calibre La verdad Vale, recién estoy editando el vídeo Y me doy cuenta de una cosa Se me ha olvidado responder a las otras cuatro preguntas Y me da pereza responderlas Así que pondré textos en plan Así Bueno, voy a continuar editando Que son las once y pico de la noche Casi las doce y tengo sueño, va Siguiente pregunta Esta es de Seifer Que nos dice Mejor decorador Además de mí, obviamente Vale Sinceramente para mí Mi decorador favorito al menos El que yo considero ahora mismo El mejor o de los mejores Es 2003 Devin O sea, 2003 Devin hace putas obras maestras Simplemente con ver un par de niveles suyos Ya os podéis imaginar La creatividad que tiene ese tío Y el potencial que tiene para hacer maravillas Porque es un tío en el juego que hace maravillas Y luego estoy yo ¿Por qué no te pasas Cidonia? Porque no me sale que los cojo Pues porque... No sé No sé Soy muy malo en el juego A lo mejor le he hecho un intento o algo Bombardea en Francia Exacto Hay que bombardear Francia Lo antes posible Si puede ser, ¿vale? Si ahora mismo tengo unas ganas De coger a los putos franceses Y retorcerles la puta baguette Hasta que se dejen de reproducir ya ¿Jugar o crear? Pues yo no destaco por ninguna de las dos cosas O sea, yo por lo que más suelo destacar ¿Vale? Es por hacer el gilipollas en internet Y por subir vídeos con escaso sentido Para que la gente se divierta Y se entretenga Pero si tuviera que elegir entre una de las dos Pues no te sabría decir sinceramente Porque jugar No tengo muchísima habilidad Mi harddash es un harddemon Que es Evil Jeter Y en crear, bueno No No Lo he intentado Lo he intentado Pero Jodido ¿Qué país quieres quemar? ¿Y por qué Francia? Hombre ¿Por qué Francia? Franceses de mierda Hijos de la gran ¿Cuál es tu almuerzo y merienda favorito? Buena pregunta también Pues no te sabría decir la verdad Yo de almuerzo Me tomaba bastantes cosas antes Ahora ya no tanto Pero antes me tomaba bastantes cosas Y no te sabría decir la verdad No te sabría decir sinceramente Hay muchísimas cosas que me gustan Que si nocillas Que si jamón llor y queso Muchísimas cosas Eso sí Si es jamón llor y queso Frío no Yo lo quiero El quesito fundido Y el pan tostado Y es el posible jamón llor también A mí me gusta lo tostado ¿Sabes? Lo he hecho A mí no me gusta lo crudo No me va tanto como lo ¿Sabes? Eso yo fiel siempre Y el paté ¿El de paté? ¿Te gusta ser el de pajede? Sí Sí porque Escapo un poco del instituto Escapo un poco de las cosas Y puedo estar en un entorno Pues con el que Todo el mundo Tiene gustos parecidos a los míos Y yo estoy de puta madre Siendo el depa Y lo voy a seguir estando ¿Dustail 9? Eh... Pronto Todavía estoy pensando las ideas Organizándolo todo A ver cómo lo hago Y también me voy a necesitar Liberar espacio en el móvil Así que Eh... Ahí estamos ¿Vas a verificar Psiquiátrico Chamber? Sí, el jueves El jueves o el viernes Más o menos ¿Los zorros dominarán el mundo? Sí Si los furros ya lo están haciendo Ahora quedan los zorros Así que Todo tropa A una ¿Qué es lo primero que le mete un hombre A su mujer cuando se casan? El anillo ¿Para cuándo video de Never Surrender? Bastante que te dice ya La preview exclusiva Sinvergüenza Eres un sinvergüenza Nada, mentira Lo subiré cuando me salgan los cojones Pregunto una pregunta Que te pregunto una pregunta Para preguntarte Si te podía preguntar una pregunta En este comentario del vídeo Déjame pregunta Repito ¿Puedo preguntar mi pregunta? Decir mucho preguntar Hace que suene re raro De tanto que dije preguntar Me desconfiguré Y tuve que preguntar a Google Cómo se escribía preguntar Mi segunda pregunta es ¿Por qué si digo muchas veces Pregunta, pregunta, pregunta Pregunta, preguntar, preguntar, pregunta Empieza a sonar rarísimo? ¿Por qué tus pies son demasiado r... ¿Dónde estaba? ¡Hostia! Pues es una buena pregunta ¿Harías vídeos sobre algún juego Que no sea GD? ¿O crearías un canal secundario Para ese tipo de contenido? Me lo he planteado La verdad Y no me... No me convence mucho La idea y tal Pero bueno, sí Tengo un canal secundario ¿Vale? Bueno, secundario Terciario O sea, tengo 80.000 canales y medio ¿Vale? Que muy, 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 muy De vez en cuando Subo algunos juegos De momento tiene dos vídeos Uno en el que me paso El Sonic.exe Y otro en el que me paso Los cuatro actos Del Sonic 4 De la primera zona De momento tengo esos vídeos A lo mejor subo más No lo sé ¿Quién sabe? Cuando no me dé pereza El Pepe ¿Cuál será tu futuro Cuando dejes YouTube Y Geometridas En tu vida personal? Currar Currar a saco Pero no tengo pensado Dejar Geometridas tan pronto O sea, nada más que llevo Tres años en el juego ¿Sabes? O sea, todavía sigo Con motivación Para subir más Y más Y más el listón Hasta el punto En el que me haga viral De cojones ¿Te imagino? ¿Hace cuánto aprendiste A decorar? ¿Tienes pensado Intentar hacer Diferentes estilos A los que sueles hacer Minimalista Globo, etcétera Y por último ¿Cuál es tu meta Para YouTube? ¿Y cuánto te crees Capaz de alcanzar? Lo de decorar No tengo ni puta idea De decorar La verdad Ha sido progresivo Desde que empecé Con mi primer nivel Con bloques de mierda Ha sido todo progresivo Poco a poco ¿Vale? O sea, ha sido todo progresivo Desde 2020 Pero no hay ningún momento En específico En el que he dicho Va Vamos a decorar ¿Sabes? Es lo que te quiero decir Y en cuanto a los distintos estilos He intentado Glow Me ha salido mal He intentado Mother Me ha salido mal No quiero saber Cómo me puede quedar El minimalista Así que Yo lo voy a intentar Pero muy difícil Lo veo sinceramente ¿Vale? Y luego Mi meta para YouTube Pues no tengo ninguna meta Así en específico Ser más reconocido En la comunidad Pero No te sabría decir Y lo de ¿Cuánto te crees capaz De alcanzar? A ver Yo tengo buenas ideas Que pueden ser Relevantes Para la comunidad Y todo eso Solo que las tengo que procesar Y para procesarlas Primero necesito Un ordenador potente Micrófono Tiempo Y espacio de almacenamiento Y poquito más Pero bueno Que a lo mejor Si A lo mejor De aquí a final de año Se me ocurre algo Que puede ser relevante Para el juego Quien sabe No lo sé Tengo muchísimas cosas Al mente Dentro del juego Que todavía las tengo que procesar Y sacar Y organizar Y yo para organizarme Soy un puto desastre Así que A esperarse ¿Realmente tienes pensado Alguien que te haga La primera parte De nuevo No Chillbeat Es un nivelazo Y quien diga lo contrario Mira de este truco de magia Mira, mira, mira Mira Quiero hacer un nivel de memoria Que para pasar Tenés que aprender Los 100 Primero Diciendo de pie Buena y mala idea Es buena idea Es buena idea Va a ser un puto dolor de cabeza Pero Es ingenioso Es original Me gusta ¿Qué tan sincero y verdadero Es el amor Que le tienes a la persona Que más piensas O crees que amas No cuenta alguien De la familia? Pues yo no estoy por nadie O sea Mira Sinceramente Yo no estoy por nadie No me atrae nadie Ni quiero saber nada De esos temas De esos temas Hasta dentro de varios años Porque tal y como Están las cosas Y tal y como Son las tías En España En esta edad La inmensa mayoría No digo todas Tócate los cojones Tres veces Muy buenas Han pasado 5 días 5 días Desde que grabé Lo que acabáis de ver ¿Vale? Lo de preguntas y respuestas Dije que terminaría el vídeo El domingo Grabé eso el sábado Hoy es jueves No Hoy es viernes Viernes Han pasado 6 días 6 días ¿Dónde coño Tengo la gorra Todo esto? Os voy a olvidar Espera La gorra ¿Dónde estás? Perfecto Vale No sé Dónde nos quedamos ¿Cuándo te vas a pasar Back on Tracks Y Hacks? Eres muy noob A ver Es muy difícil ¿Sabes? O sea En plan Yo no me puedo pasar Todavía un nivel De la Demon Lease ¿Sabes? Como es Back on Tracks ¿Sabes? Y de ese nivel O sea Es una cosa Pues mira Yo Mira que lo he intentado Llevo Años y años Y años Intentado pasármelo Muchísimos intentos Me atrevería a decir Que más de un millón Sumando práctica Y normal Más copias Joder Es que La verdad Sinceramente Yo creo que Lo tengo muy jodido Para pasármelo Lo tengo muy jodido Para pasármelo Sin hacks ¿Contra cuántos niños De 5 años Crees que pueden luchar A la vez Y ganar Sin usar ningún tipo De arma? Pues... A ver A ver Depende de qué tipo De pelea sea ¿Sabes? En plan Si es a puños Pues me puedo cargar A 69 a la vez Si es al Minecraft Pues me gano ¿Tienes novia XD? No No Tengo 46.000 amantes Pero novia no No mentira No Paso Paso de esos temas Y de esas movidas No Que luego después Dan todas Dan decepciones Y más mierdas Así que Creo que ya no hay más preguntas No No hay más preguntas Vale Pues ya está Lo que tenía pendiente De terminar de grabar Lo acabo de hacer Así que ya me puedo ir tranquilo A editar el vídeo Y... A arrepentirme de las gilipolleces Que he estado diciendo Durante el transcurso De este mismo ¿No? Nos vemos pronto Chao Y lo va a lo seguro Y lo va a lo seguro